El fenómeno fue captado en este timelapse en Phoenix, Arizona, el sábado 6 de septiembre. La tormenta cubrió automóviles, edificios y aviones a su paso por el área metropolitana de la ciudad. Fue seguida por fuertes lluvias e inundaciones a lo largo de Phoenix. Varias familias y negocios perdieron sus pertenencias. Por la noche el Servicio Nacional de Meteorología emitió una advertencia para toda la zona.